Cristo es la respuesta, solo Cristo salva, solo Cristo es el único que puede cambiar al hombre Y le dicen a la humanidad, retiéntanse y conviértanse a Él si se quieren salvar ¡Gloria sea Dios! Bendito sea Jesús La radio, en Puerto Rico hay una multitud de emisoras cristianas como no hay en ningún lugar que yo haya ido jamás Pero también hay emisoras seculares por docenas y docenas y docenas La mayor parte de las emisoras seculares es música mundana, novelitas mundanas El rock satánico ese que pervierte a la pobre juventud, basura de todo tipo Y algunos pregabas evangélicos que son una luz encendida ahí que disparan para arriba Y para todos lados el mensaje del evangelio Pero el que tiene el radio lo que hace ahí todo el tiempo es entretener la carne El que tiene el televisor, entretener la carne y ahí arriba y abajo Los cinematógrafos se llenan ¿Y a qué va la gente? A reírle los chistes a los adultos de Hollywood A gozarse en la carne, entretenerse, a matar el tiempo Como en los días de Noé Todo es cuestión de entretenimiento del de afuera El de afuera es el que manda, el de afuera es el que ordena El de afuera es el que apetece y la gente no complace Por eso están muertos espiritualmente Porque el sentir de la carne es muerte Sea bendito el nombre de Dios Muchos se mueven a los hipódromos, ya que van ahí A gober el dinero, a comer, a beber, a pervertirse, entretener la carne Igualito que en los días de Noé Todo está corrompido Todo está depravado Todo está vendido a Satanás Todo está como el apetece a la carne Los periódicos ¿Qué publican? Cuanto crimen hay, cuanta maldad sucede en la tierra Cuanta cosa satánica ocurre Lo publican La primera plana Mataron a este, mataron al otro Se robaron aquí el banco Hicieron cuantas cosas Todo lo que el diablo hace está publicado en letras grandes Pero una campaña Donde vemos un muchacho homosexual las otras noches Venir vestido con fal de mujer Y con una peluco horrible que parecía una cosa del otro mundo Y el señor Oliverte viene con su traje de varón Aquí es libre, completamente A testificar con una biblia en la mano Y lágrimas en los ojos Eso no es noticia Porque lo de Dios no es noticia Lo del diablo sí es noticia Todo está en esas condiciones que hay en la tierra Por eso usted compra el periódico Y yo también lo compro Agarre los titulares para ver que cosas hay Que sean de valor profético Que nos digan algo sobre lo que Nos confirma que Cristo lo apunta a venir Y alguna cosita ahí Y si es que lo dijero Y yo acepto la basura A la mano sea Dios Porque hay evangélicos que se sientan en un sillón Y están dos horas con un periodiquito Insensato Que hace perdiendo el tiempo en esa forma Ese tiempo lo necesita usted para leer la palabra Que es vida y potencia de Dios Y lo edifica a usted Y lo levanta usted espiritualmente Sea bendito el señor Jesucristo Es época decisiva Hay que moverse con cuidado Hay que moverse con prudencia Con sensatez Como dijo el apóstol Pablo Redimiendo el tiempo Porque los días son muy malos Y Pablo dijo No como los necios Sino como los sabios Que sí que aproveche el tiempo En lo de Dios Usted está aquí abajo Pero usted no es de aquí Usted es de arriba Usted está aquí abajo Pero usted está aquí para dar testimonio Usted está aquí para alumbrar Usted está aquí para llevarle a la humanidad Noticia de que Jesús vuelve Vuelve ya al Hijo de Dios Noticia de que Hay que arrepentirse Hay que convertirse Hay que ser una nueva criatura Si queremos escapar De la condenación Para eso estamos aquí hermano Mire Culmina ese propósito Que Dios ha puesto en usted Permítale a Dios que Lo manifieste a través de su persona Para eso tiene que Echar a un lado el sartén de la carne Y agarrar las necesidades De arriba del cielo Bendito sea Dios Ahora ¿Qué ha pasado en la tierra? Por causa de ese tipo de vida Que embriaga prácticamente toda la humanidad ¿Qué ha pasado? Oiga con cuidado Que usted vea como se cumple la palabra de Dios En Estados Unidos nada más Se dice que hay más de 9 millones de alcohólicos ¡Qué increíble! 9 millones Estados Unidos nada más Que beben diariamente Que muchos están en instituciones alcohólicos Desahuciados Esperando la muerte y el infierno Porque los borrachos no entran ajenos los cielos Y se la vive ¡Qué terrible! Pero si hay aquí alguien que es alcohólico No se ponga triste Hay un Cristo aquí que liberta Hay un Cristo aquí que le ama Hay un Cristo que morió por usted Hay un Cristo que quiere Quiere que usted venga a Él Para Él darle vida ¿Cuántos alcohólicos hemos visto en la campaña? Libertados por el poder de Dios Sanados completamente Hoy en día están con la familia Hoy en día certifican de Cristo Hoy en día están firmes las iglesias Hoy en día son una luz más Que alumbren esta tierra ¡A la mano a Dios! ¡A Dios! Aquí no es cuestión de criticar alcohólicos Ni juzgar alcohólicos Ni darle de codo Es cuestión de ir y decirle Cristo te ama Él te va a libertar Permite morar por ti para que seas libertado Porque no es cuestión de hablar de los otros de bobería Hay coral por él Poner las manos y clamar que esos demonios al cor salgan ¡Gloria sea Dios! Y Dios prometió liberación Conoceréis la verdad La verdad os libertará Lo nuestro no es una religión muerta Lo nuestro es el Evangelio Que es potencia de Dios Para salvación de todo aquel que cree Bendito sea el Señor Jesucristo Hoy en día Los abortos Uno de los escándalos más grandes Se dice que Ocurren en realidad De 50 millones o más Abortos al año Cosa fantástica Es como decir 50 millones de crímenes Y en muchos lugares están legalizados Legalizan el crimen Algunos gobiernos en algunos países Porque cuando se provoca un aborto La criatura está viva ahí dentro Ya respira Tiene aliento del Altísimo Nadie tiene vida Si no está el aliento del Padre dentro Ya respira ahí dentro Ya tiene vida puesta por Dios Y el único que tiene potestad Sobre la vida es el Dios del Cielo Por eso que esto hay una orden ahí Ahí categórica No matarás El que matar es el arreo De eterna condenación Qué tragedia Que si cada vez que un médico Provoca un aborto Es un crimen Está bajo una condenación de muerte Cada vez que una enfermera participa Está bajo una condenación trágica Una sentencia de muerte Eterna Cada vez que una mujer Permite un aborto En su propio vientre Porque se avergüenza Porque va a tener un hijo A lo mejor ilegal Está permitiendo un crimen En su propio vientre Está bajo una sentencia de condenación Y los padres que lo permiten Que lo saben Está bajo una sentencia de condenación Porque el que lo permite Está en las mismas condiciones Que el que lo perpetra Sea bendito en nombre de Dios Que si que el crimen Se ha legalizado En los abortos Este mujer Mire No importa lo que suceda Mujer Si hay la criaturita en su vientre No permita que nadie la corte Ore a Dios Para que nazca Que si Dios permitió Que fuera engendrado Fuera por la forma que fuera Permita que nazca Que pueda vivir también Alabado sea Dios Solo Dios Tiene autoridad Sobre la vida Nadie más puede Ordenar muerte Nada más que él Ni el diablo Puede hacerlo Los ángeles de Satanás No pueden tocar a nadie Si no se lo permite el papá Se pueden mover Millares de ángeles De la muerte por la tierra Y que pueden hacer Nada Que poder tienen Este poder tienen Cero poder Jesús se lo quitó todo Cuando papá lo permite Entonces son muñecos derrotados Tocan los cuerpos Y la gente deja de respirar Lo de adentro Tampoco lo pueden tocar Estos alaban a Dios De gloria a Dios Que todavía está en el trono El papá de nosotros De gloria a Dios Que todavía está en el trono El rey de reyes Y señor de señores De gloria a Dios Que el de nosotros Tiene poder Está total Sobre todos los poderes De las tinieblas ¡Alabándose a Dios! Amigos, ríndase a Jesús En esta noche El mundo está depravado, amigo Está corrompido Los juicios de Dios más grandes Que jamás se han visto Están a punto de caer Pero usted no tiene que perecer Hay un Dios que le ama Hay un Dios que envió A su propio hijo A morir por usted Hay un Dios que En la persona de Jesús Derramó sangre Sangre bendita Que limpia el pecado Dios ama Gloria a su nombre Esta es noche de victoria Para usted, amigo querido Lo han traído acá Para salvarlo Dios no pierde tiempo Y aquí no sucede nada Si Dios no lo permite Todo amigo que está ahí Te no está por casualidad Te no está porque Lo invitó el amigo Usted no está porque Sintió curiosidad De ver qué pasa aquí Usted está, amigo querido Porque el Espíritu Santo Lo aló para acá Usted está Porque el Espíritu de Dios Lo ala Para que en esta noche Conozca a Jesucristo Usted está aquí Porque Dios lo ama Usted está aquí Porque Cristo no quiere Que usted se pierda Él quiere que usted viva Pero la vida está en Jesús Venga a Cristo Y síguese Gloria a Dios Que están en las casas Mire este pegadito Ahí oyendo Que para usted Y vida también Allá en la casa Se han convertido Cientos de personas A través de Los programas de radio Que han salido Por teléfono Y los de televisión Se han convertido Cientos de personas Damos gloria a Dios Por eso Porque el único propósito De predicar esta palabra Es que se salve la humanidad Sea bendito el Señor Se salven los perdidos Que escapen de la condenación Para Jesucristo Por todos murió Gloria al nombre De Jesucristo Es un mundo Vendido a Satanás Bueno Ese es su príncipe A él está vendido Pero también En medio de esas tinieblas Y de ese mundo Vendido a Satanás Hay un pueblo Que te ha injertado Al cuerpo de Jesucristo Y de ese mundo 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 Y de ese mundo